Muy buenas queridos amigos y queridos lectores de la revista Carangas Joder, siempre empiezo igual, fuera Muy buenas criaturitas del asfalto, hoy estamos probando criaturitas del asfalto Pero si el rubio os dice, bienvenidos criaturitas del señor Bueno, me gustan, no es criaturitas del señor, criaturitas del asfalto me puede valer Vamos a hacer otra toma Muy buenas criaturitas del asfalto, estamos hoy a manos Y ahora no está grabando, pero cuanto más deprisa más despacio, por dios Muy buenas criaturitas del asfalto, bienvenidos a nuestro canal de Youtube Somos la revista Carangas y hoy estamos probando un Toyota Volvemos al mundo híbrido y probamos el Toyota más chiquitito híbrido que tienen los japoneses Es el Toyota Yaris Como sabéis, Toyota Yaris no tiene motores diésel, tiene un motor gasolina y otro motor con la misma motorización Que es híbrido, es decir, motor de combustión y motor eléctrico Ambos con un motor 1500 y 111 caballos de potencia En este caso, como os decimos, el motor híbrido ¿Qué os podemos contar de este coche tan cuquito, tan chiquitín, tan urbano? Bueno, primero que Toyota da un cambio bastante heavy de lo que es el modelo inicial del Yaris Pasa por varios restyling y en este último, pues bueno, los japos se basan en un catamarán Para hacer las líneas colgar, colgar, que estoy hablando con los lectores Digo que se han basado en el diseño de un catamarán Para, bueno, pues las líneas frontales, el resto de estética Y creo que han conseguido un coche bastante bonito Es un coche muy mono, es con unas medidas muy recortaditas Pero más grande que el anterior Este, si no me equivoco, tiene una longitud de 3,9 Que ya hace, pues bueno, que sea un coche Es un coche del segmento B Es un urbano 100% Pero que, bueno, pues gana en espacio interior Gana un poquito más en maletero En anchura Cosas interesantes de este coche Obviamente, es un coche pensado para la ciudad No cabe ninguna duda Pero por supuesto que también sirve para viajar El otro día me... O pensado para mujeres O para gente jovencita con menos presupuesto y tal Bueno, va orientado a quien quiera Realmente este coche lo puede tener Desde un ejecutivo que se mueve por ciudad y quiere algo pequeñito Hasta una mujer, por supuesto Hasta una persona joven Sea el presupuesto que sea Para viajar Pues claro que sí Claro que... ¿Desde cuándo no se puede viajar con un coche pequeño? Bueno, pues cabrán mejor o peor Más cómodos o menos cómodos Pero por supuesto que sirve para viajar El motor aguanta todo lo que le eches y más Volviendo a la parte urbana Que es donde este coche se desenvolve mejor Bueno, pues es un híbrido Pero la parte eléctrica A diferencia de otros modelos de Toyota Como puede ser el Auris El Prius O coches ya un poquito más grandes Vale, métete si quieres Y te doy un viaje Casi me cargo una moto En fin Lo que os quiero decir Perdonadme Es que Tiene una velocidad De motor eléctrico Inferior a la de los otros modelos ¿Qué significa? Pues que si el Auris Por ejemplo Cortaba el motor eléctrico Las baterías A 40 o 50 por hora De igual que el Prius Este a partir de 30 por hora Como habéis visto ya En el vídeo que pusimos En arroba carangás En Twitter A 30 por hora corta ¿Qué significa eso? Pues que Mientras vayas a 30 por hora Con las baterías cargadas Fenomenal Vas en eléctrico Esto es una maravilla Cuando estás en atascos Que es Acelera Frena Acelera Frena No supera los 30 por hora Vas en eléctrico ¿Qué ocurre? Que nosotros La prueba que hemos hecho Es que en Madrid Ciudad En Madrid capital En el centro de Madrid Es imposible Seguir una velocidad De 30 por hora ¿Por qué? Pues porque en Madrid Vamos mangados En Madrid Nunca me había fijado Pero nadie va a 30 Todo el mundo va Por encima de 40 Y de 50 por hora Estoy hablando De una Gran Vía De una Castellana Que incluso se va Más rápido De la calle Goya Que es de donde he salido Hoy por la mañana Analizando esto Son calles Bueno pues de tráfico fluido Pero nadie va a 30 Contras Pues que obviamente Necesitas ir un poquito Más rápido De 30 Para ir En el flujo De velocidad normal Y constante Que está Llevando la ciudad ¿Qué ocurre por contra? Que por encima de 30 Fuera coche eléctrico Entonces está muy bien Con los atascos Pero Bajo mi punto de vista No estaría nada de más Darle 10 km extra Al motor eléctrico Para que Bueno pues para que Pudieras sacarle más jugo Eso sí Mientras le estás sacando jugo Al eléctrico En los atascos Va Una maravilla En cuanto a los consumos Toyota nos marca De catálogo De revista Un consumo De 3 con 3 Nosotros no lo hemos conseguido Nosotros La mejor marca Que he hecho yo Ha sido De 4 con 8 Ya sabéis Que en la revista Carangá Somos varias personas Y Sergio Franco Tiene un esguince En el empeine De ir afinando Los motores al máximo Y seguro Que le saca Los 3 con 3 O menos Pero yo Llevando una conducción Normal He sacado Unos consumos De 4 con 8 Que obviamente No están Absolutamente Nada 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 mal ¿Cómo va el coche En carretera? Fenomenal Han reducido El nivel sonoro Frente a su antecesor Frente al modelo anterior Han reducido Las vibraciones Si les pudiera tener O si les pudiera tener Las tenía Pero no eran vibraciones Me refiero A que han mejorado La estabilidad Y esas vibraciones Que pudiera tener Un poquito la dirección El peso Es un poquitín Más pesado Que el anterior Le da un poquito Más de aplomo También es un poquito Más ancho Por lo tanto En carretera Va fenomenal Justo La semana anterior Hizo un viento De mil demonios Y si que es verdad Que bueno Con un viento De mil demonios Insisto Un viento De mil demonios De esos días Que no son típicos En España Pues el coche Claro se meneaba Un poquito Pero porque bueno Hacía un viento Del copón bendito Pero De condiciones normales O de viento El coche va fenomenal El coche corre Bastante Bueno es decir Es que no dais datos técnicos Como otras revistas Claro es que nosotros Somos carangás Somos diferentes A otras revistas Y nuestros compañeros De otras revistas Tienen un trabajo Que es estupendo Que es dar ese tipo de datos Que me refiero Con que el coche Corre bastante Pues bueno Hay otros medios Que dicen Que no corre mucho Tenemos un 1500 De 111 caballos Que quieres ir a 300 Pues 120 130 140 El coche va fenomenal No se escucha Apenas el motor Lo puedes dejar a vela Vela es que entra El motor eléctrico En conducción Por lo tanto La sonoridad es mínima A esa velocidad 120 130 140 La respuesta De la dirección En curvas En frenadas Es muy muy aceptable La rumorosidad del motor Que nos preguntabais Por Twitter Si es un coche Que suena mucho Volvemos al tema De los eléctricos Como desaparecen Cuantas revoluciones Tu ya no tienes Un control De si vas Muy revolucionado O no Tu te lo tomas Como un coche Como un coche De los teledirigidos Es decir Tu le das gas Entra la batería Contra el térmico Suena Empieza Sueltas el gas Baja El sonido Y enseguida Mantienes la velocidad Una conducción Diferente Que a mi personalmente Ya os he dicho Que tanto en Toyota Como en Lexus Me encanta Vamos a hablar un poquito Del interior Hemos hablado del comportamiento Hemos hablado de los consumos Perdonad Del comportamiento Tema urbano Al ser pequeñito Confías en que vaya a ser Muy ágil Y lo es Pero Algo que a mi No me termina de convencer Es el radio de giro De las ruedas Han apostado Que el coche es pequeño Entonces le han dado Menor radio de giro Por lo tanto Cuando tu crees Que vas a tener Mayor Vuelta de volante Para meterte por calles O para Trabajar en un parking O algo parecido Te das cuenta Que enseguida Hace tope Y yo El primer día Tuve que dar marcha atrás Volver a girar Y coger el ángulo de giro Entonces Me tengo que anticipar Un poquito al giro Para que coja El radio de giro Correcto No es una contra Porque te adaptas Pero insisto La primera vez Piensas que va a tener Mayor radio de giro El coche Va a ser Más ágil En determinados puntos Y no lo es No que no sea ágil Sino que te tienes que acostumbrar A que el radio de giro Es mejor ¿Vale? Dicho esto La parte interior Pues la parte interior Pues bueno Muy toyotita Juega mucho con los colores En este modelo Es el bitono Ahora ya es Uniforme Pero este es el bitono El bitono creo que lo llaman Rojo Tokio Entonces es Rojo por fuera Bueno O tipo cereza oscura Por fuera Y negro Pues por dentro igual Tiene toda esta parte de aquí Encima No sé si la veis La parte de salpicadero Que es negra Y luego esta parte de aquí Que no sé si la veis Que es de este color ¿Eh? Del color rojo Tokio Entonces El ambiente que crea Es un ambiente Bueno pues Fresco Un ambiente juvenil Y lo adorna Lo adorna Con nuevas salidas de aire Con difusores Tipo O tipo ventilador Que bueno Pues le dan Le dan un rollo Bastante chulo Al coche En cuanto al espacio Bueno ya sabéis Que yo soy un tío grande Voy bastante cómodo Tiene una regulación Muy cómoda De Del volante Tanto en altura Como Como en profundidad Tiene reposabrazos Algo que es curioso Porque en este tipo De coches No suele venir Este accesorio Pero tiene reposabrazos En el conductor No en el copiloto Y bueno Pues al ser automático Pues es cómodo Llevarla En la manita aquí ¿Vale? Más cosas Algo que me llama la atención Que Bueno posiblemente Si lo han puesto ahí Es porque tendrían que ponerlo ahí Pero yo lo hubiera puesto En otro sitio Es que Si tú tienes un coche eléctrico Uy Ponerás Si tú tienes un coche eléctrico Es para aprovechar lo máximo posible El tiempo De eléctrico Bueno pues ¿Qué ocurre? Que Los Toyota Tienen Una botonera Que es el Eco Mode Y el EV Que ya nos habéis escuchado En otras pruebas Hablar de él Que es el EV Electric vehicle El vehículo eléctrico Bueno pues Cuando la carga De la batería Está ok Te muestra Una luz verde En el cuadro de mandos Que te dice Ready Es decir Dale caña a lo eléctrico ¿Vale? Fenomenal Bajo la velocidad Y si quiero forzar A que sea eléctrico Tengo que darle al botón De EV ¿Dónde está? Aquí abajo Está justo debajo Del freno de mano Si yo miro Desde el punto de vista Del conductor Veo El Eco Mode Es decir El modo Eco Y el botón Off Del control de estabilidad Del control de tracción Perdón Pero hay un tercer botón Que queda Exactamente Debajo Del tirador Del freno de mano Y ese es el que hay que pulsar Cuando estás En En ciudad Para mantenerlo eléctrico Problema Que no Que no Que está aquí debajo Y Si miras Yo estoy mirando Y Y me zampo al de delante Porque estoy perdiendo el control De De visibilidad Entonces Bueno Yo ya me he acostumbrado Meto la mano debajo del volante Y rollo braille Miro Veo que hay tres botones Pues sé que es el de arriba A la izquierda Pues le doy Seguramente Se podría haber optimizado La ergonomía de ese botón Y haberla puesto en otro sitio Más accesible Porque espacio hay Espacio hay para ponerlo Igual que Está el El control de cambio De carril involuntario Que es un 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 accesorio Que a mi me encanta Ya lo sabéis El control automático De luces Y el control de De colisión Que el Toyota El Yaris También lo trae En el acabado Fill Hay cinco acabados Por encima de este Está el Advance Y este es Está Bueno No voy a decir los nombres Porque voy a meter la pata Pero hay Uno, dos Este es el tercero Perdón Cuatro acabados Este es el tercero Por encima ¿Vale? Así que Nos falta uno Así que el acabado Fill Lleva lo que os estoy diciendo El control de cambio De carril involuntario El detector de De vehículo Que te Que te precede Con la alerta de colisión El navegador El equipo multimedia En fin Lo que os quería resumir Por lo que me enrolo Con unas persianas Es que el botoncito Está un poco apunto Caja de cambios Caja de cambios automática De las de De las de toda la vida De las que Bueno A mi me gustan bastante La verdad No son de estas blanditas Como la Que tienen Todos los modelos Que es la posición Que se utiliza Pues para las bajadas De puertos Para no tirar tanto Del freno Y utilizar un poquito El freno motor El volante Los tactos Plástico Mezclado con Zonas acolchadas Esto de aquí Es plástico Y esto de aquí Es acolchado Pero acolchado Que por debajo Lleva plástico Es decir Si aprietas el acolchado Tocas el plástico No es una parte De goma De las duras O sea De las duras Quiero decir De las que es todo goma Sino que bueno Lleva un recubrimiento Bien Todo ajusta correctamente No suena a nada Todo parece estar En su sitio Os decía del volante Un tacto correcto Cosido por Por dentro De color En este caso Rojo Del color del acabado Multifunción Donde tengo El ordenador de a bordo Donde puedes ver Los datos típicos Más Como todos los toyotes De Lexus Ver la información Que está Transfiriendo Del motor eléctrico A las ruedas De las ruedas Al motor eléctrico O del motor térmico A las ruedas O de las ruedas Al motor térmico Subir y bajar El volumen De la radio Y puedes cambiar Los modos Del equipo multimedia Más cositas Me estaba acordando Si uno hablaba Del maletero El maletero Muchas personas Dicen que Bueno Es un maletero pequeño Pues hombre Grande no va a ser Porque si es un maletero grande Se lo quitas En las platas traseras Es un maletero Más que suficiente Tiene 286 litros Y en este modelo En este acabado Lo tiene en dos alturas Levantas el portón Del maletero Que es portón Algo que ayuda A hacer la carga Y Tú cuando lo ves Dices Ay que maletero más pequeñito No tanto en la profundidad Sino en altura Y lo que piensas es Ah bueno claro Está las baterías debajo Pero no No es por el tema De las baterías Es porque tiene dos alturas Por lo tanto Levantas la goma Hay una sola pita La levantas Y vuelves a tener Mayor profundidad No está el aro de repuesto Esa bandeja La puedes quitar La puedes dejar en tu casa Y tienes directamente Un maletero Con la capacidad total ¿Vale? Los 286 litros De los que os hablo Es quitando esa bandejita Y sin abatir los asientos Los asientos Bueno Se abaten Es un 2-1 Así que los de la derecha Se abaten uno Y los de la izquierda Que es donde tengo La sillita del bebé Se abaten los dos Hablando de la sillita del bebé Espacio trasero Que es algo importante En este tipo de coches Donde Bueno Pues si está Oriente a un público joven Siempre suelen Montar cinco Por aquello de Economizar y tal Bueno Pues Vais a entrar Justitos Si sois hermositos Como yo Pero El espacio de las ruedas Perdón De las ruedas De las piernas A los asientos No vas a ir especialmente Incómodo ¿Vale? Aquí en el centro Lo único que te puede limitar Un poco quizá Es la parte donde está El Bueno El posavasos Que hay un posavasos central A la altura de los pies Pero Por lo demás No es un No es un coche Incómodo ¿Qué más os puedo contar De este coche? Os he contado Bueno La línea exterior Nosotros en Carangas Solemos hablar poco De la línea exterior ¿Por qué? Pues porque En gustos van los colores Y no os vamos a contar Algo Que ya veis por fuera Es decir Si os gusta Os gusta Y Respecto al anterior No os voy a contar Ni os vamos a contar Si porque el pilar A Con el pilar B El anterior Tenía menos grados Pues eso lo veis Y si queréis esos datos Pues hay otros medios Que insisto Dan otro tipo de información Además mucho más completa Nosotros ya sabéis Que en Carangas Lo que hacemos son Pruebas emocionales Es decir Os intentamos transmitir Cuál es la sensación Que a nosotros Como un posible comprador De este coche Nos daría ¿Vale? Es decir Si no vais a Si vais por ejemplo A un concesionario Y no vais a probarlo Pero solamente vi los materiales Pues os contamos también Cómo va en carretera De la forma más Cómoda posible Para vosotros Sin freiros con datos Retomando el tema Del interior Clima bizón Entonces no tiene Ningún extra de ese tipo Y en la parte de multimedia Pues como todos los multimedia En algunos sitios he leído Que critican el sistema multimedia Y le ponen una nota bajita Pues No sé qué deciros Para mí está Correcto Es decir Muestra la información De una forma sencilla Tiene dos ruletitas Y además es táctil El táctil es Bueno Tiene un porcentaje Bastante elevado De exactitud Por lo tanto Correcto Yo No No necesitaría más ¿Le puedes pedir? Sí, claro A todas las marcas Le puedes pedir siempre más Y más y más Pero eso encarece el precio En este caso Bueno Pues es Tiene Es en plástico Con algún acabado Coromado Pero lo importante El táctil funciona Correctamente además Y Tiene una buena calidad de audio Tiene navegador también Y No mucho más Deciros del interior Que solamente El acabado de advanced Lleva el skyview Que es el techito Panorámico Total Y Nada más Queridos lectores Y amigos de Carangas Que nos hagáis Muchos likes Sobre el vídeo Si os ha gustado Si no os ha gustado Pues Haced like también Porque no os gusta nada Y a nosotros Nos ayuda mucho Y que nos sigáis En nuestro canal De Carangas En Youtube Que nos sigáis En Facebook Ya sabéis En Carangas Web del Motor Que nos sigáis En Twitter En Arroba Carangas Y que nos sigáis En Instagram Que nos hemos modernizado Y estamos dándole Bastante zapatilla Gracias a todos vosotros Estamos creciendo mucho Entonces Daros las gracias Una vez más El crecimiento Es gracias a vosotros Si no hay likes Y no hay suscripciones Nosotros no crecemos Y no nos dejarían coches Así que gracias Porque gracias a vosotros Podemos probar coches Para transmitiros Todo lo que sentimos Nada más Adiós Adiós Cuidaros Adiós